Y están en proceso ya de licitación y esperemos que Sedatu nos apoye con las 13 vialidades que le ofreció la alcaldesa Tere Jiménez al principio de la administración, que lo más seguro que sí intervenamos con él, que se haga estas obras. ¿Cuánto inviertes ahí? Estamos hablando prácticamente de 14 millones de pesos, pero estar la alcaldesa Tere Jiménez dando este tipo de obras a la ciudadanía, sobre todo en los pericos, es algo muy importante. Está tendiendo...